Y bueno, ahora me acompaña Roxana Montenegro, es una actriz por supuesto muy conocida por ustedes, una actriz cubana que tuvo un trabajo allá en Cuba haciendo novelas, haciendo teleplay, haciendo distintas actividades y ahora aquí en Miami ha llevado también una carrera intensa. Y también has descubierto aquí que eres muy buena en la comedia. Pues sí, fíjate, gracias mi amor por invitarme al programa, me encanta. De hecho, me alegra mucho que tengan el programa de televisión, se ve súper fresco, la gente tiene mucha información que a veces no tienen en las redes sociales y es bueno porque lo pueden tener en casa en la televisión, me encanta de verdad. Y me encanta ver a Jakel haciendo su segmento de cocina, me lo topo en casi todos los programas de televisión, lo adoro. Y además riquísimo porque fíjate, esa ensalada está muy acorde con el comienzo de la primavera, tiene muchos colores y es muy saludable y muy fresca. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo es que tú de pronto aterrizas en la comedia? Ay, mira, ¿qué te puedo decir? Yo en Cuba no hice absolutamente nada de comedia, pero nada, 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 cero menos cero. Llegué aquí cuando comienzo a trabajar con Univision, que el señor Alquimia Rivero me llama para hacer las telenovelas de Univision. De repente siempre en cada telenovela tuve la bendición de hacer con ellos cuatro telenovelas seguidas. Siempre me daban el personaje de la niña tonta, de la niña torpe, de la niña que se confundía y se equivocaba y terminé haciendo personajes humorísticos. Y yo decía, pero no puede ser, denme algo de mala, de la persona malvada, el personaje negativo. Y me decían, no, es que te necesitamos para ser ese tipo de personajes. Y dije, bueno, pues mira, parece ser que sí que tengo algo de viscómica. Y luego llego al 41 y encontrarme con actores como Ali Sánchez, como José Cole, y ver la viscómica tan grande que ellos sí tienen, de verdad, yo decía, no, no, yo aquí no voy a durar ni dos días, eso es imposible. Y sin embargo, pues mira, gracias a Dios me he quedado y hasta el día de hoy, pues, sigo siendo actriz comediante en Cuba. ¿Y tú crees que el hacer comedia se aprende o hay actores que lo aprenden y otros actores vienen con esa condición natural de ser simpáticos? Te hago esta pregunta porque, fíjate, tú has visto que hay muchos comediantes, muchos, 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 que cuando las personas lo conocen en su vida cotidiana, dicen, ay, qué serio es fulano. Porque siempre se imaginan que el comediante se tiene que pasar el día entero haciendo chistes y riéndose y tal. Yo pienso que esas personas tienen ese don especial para hacer el chiste. Sin embargo, hay otros que por distintas razones tenemos que aprender a hacer la comedia. ¿En qué grupo más o menos tú te ubicas? Yo estoy en el de aprender, indiscutiblemente. O sea, yo digo que los humoristas tienen esa rapidez para sacar un chiste cuando a lo mejor no existe, para resolver una situación con un tipo de comentario que es muy gracioso. Yo no tengo esa rapidez. Yo creo que yo soy una actriz de comedia en formación y que necesita prepararse para hacer algún tipo de sketch cómico o de algún personaje de comicidad. Pero sí, eso es un don con el que indiscutiblemente se nace. Sin embargo, te sale muy bien. Y vamos a verlo con un video que te hemos preparado. Una sorpresita para que lo vea. Director, por favor, ruéguelo. Y usted ya lo sabe, esto es Cántalo para que se te pegue. No se vaya. Estaremos hasta las 5 de la tarde. Todavía nos queda mucho, mucho, mucho por delante. Nunca has tenido la sensación de que todas las cosas te salen mal. ¡Qué bueno que te veo! Me he pasado todo el día pensando en ti. Ok, that's ok, that's fine. Uh, let me see. Yo, sir, la Toya Jackson, la hermana de Michael Jackson, ¿you comprende a mí? ¡Qué vuelta, mi junta! Ya pudimos matar la jugada de la frontera del carajo para llegar hasta aquí. Pero queremos asilo político. No, 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 no. Yo lo que le digo es que yo mi marido esta vez lo perdí de verdad. Ay, mi pobre Augusto. Mija, es que todos los hombres son iguales, todos son iguales. Mire, usted sabe lo que pasa, Malán. Es que mi Augusto se me murió. ¿Quiere que cambie la cara si es que estoy perdidamente enamorada y tan confundida? ¿Cuál es? Ay, no. Con él es tan distinto. Él es tan romántico, tan lindo. Sí. No te vayas a enamorar. Hoy después te van a engañar. Él me quiere hacer su mujer. Y lo que quieres es para ti con él. Pero el problema es que el escritor ahora quiere que yo sea tu enfermera. Ay, te voy a decir una cosa, ¿eh? Eso de trabajar aquí en el Jackson, a mí ya como que me tiene un poquito loca. ¿Pero cómo que hay en el Jackson? Ay, no sé, mi amor, no sé. Mira, eso tú se lo tienes que preguntar al escritor, no a mí. Pero ahora le han detectado que tiene cirrosis hepática en fase terminal. Pero es que la tía ha cometido incesto. He sido yo. Ah, ¿por qué? Espérate que te explico. El problema es... Dios mío, ¿cuántos años juntos ustedes han logrado remover de repente? Doble juego, madre mía. Cuando yo era flaquita, jovencita y bonita. No, bueno, jovencita y bonita sigue siendo... Ay, gracias, mi amor. Ahora eres un poquito menos flaquita, pero también tenemos derecho. Mira, quiero hacerte una anécdota. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la novela de Charlie Medina, la segunda telenovela que pusieron, que tú ibas a los estudios de la novela. Yo decía, mira, Susana Pérez, y nunca me atrevía a acercarme a saludarte. Y mira, nunca imaginé que de repente iba a llegar a este país y me iba a tocar coincidir contigo en tantas cosas. De verdad, es un honor para mí, en serio. Ay, gracias, gracias, Roxy. Bueno, hemos trabajado juntas, pero además también estuviste vinculada a My Cosmetic Surgery. Así es. Porque estuviste mucho tiempo, algún tiempo, trabajando con nosotros. Así es. E incluso tú fuiste la que comenzó las redes sociales en My Cosmetic Surgery. Así es. Realmente nos dimos cuenta de lo importante que eran las redes sociales por ti. Ay, qué linda. Tienes, tienes, ahora estás haciendo algo. Sí. Sí, estoy haciendo así. Bueno, cuéntanos rapidito, porque sabes que el enemigo de la televisión y el enemigo de las entrevistas, de pasar el tiempo rico así, es el tiempo. El tiempo, yo sé. Mira, estoy trabajando en una obra del director, él es el director y escritor, Rolando Tarajano. Bueno, voy a empezar con la primera que está ahí, es Microteatro Infantil. Es lo primero que se está haciendo para niños en microteatro. Son cinco obras donde actúan niños y actúan personas mayores, o sea, adultos quiero decir, pero básicamente niños. Son cinco obras donde las personas pueden disfrutar de una obra de teatro de 15 minutos y cinco dólares por cada pieza. Usted puede ir, disfrutar con sus niños, llevarlos y ver dos, tres obras o hasta las cinco, si lo desea por el mismo día. ¿El Centro Cultural o el de Doral? En el Centro Cultural Español, que está en Biscayne, y la 14. Eso es lo que estoy haciendo los sábados y los domingos de 3 a 6 de la tarde, así que ahí pueden llevar a sus niños para que disfruten de un teatro agradable e interesante. Y en la noche, estoy viernes, sábado y domingo, somos dos elencos, con esta obra que dirige y escribió Rolando Tarajano. Estamos Erich Concepción, Gianni Martín, Lester Martínez, Vladimir Escudero, Ramoncito Veloz, una producción de New York Anoya. La obra se llama Un Juguete para mi Mujer. Es una comedia muy agradable, muy graciosa. Y estoy en el Teatro Bellas Artes. Y estamos en el Teatro Bellas Artes. Si quiere llamar para reservar es el 305-994-3534. Tienes que ir a vernos. Te estoy comprometiendo desde ahora. Sí, sí, sí. No, de eso puedes contar conmigo, con mi asistencia, este fin de semana o el otro. Gracias, mi amor. Voy a ir a verlo. Gracias. Bueno, ¿y qué le dirías tú a cualquiera que se quiera hacer una cirugía cosmética? Cualquiera que se quiera hacer una cirugía cosmética, yo le digo que tiene que buscar el mejor lugar. Vaya a My Cosmetic Surgery. Ahí le van a dar las mejores explicaciones. Le van a buscar los mejores doctores y le van a hacer las cirugías como usted la necesita. Ni más ni menos. El número ya lo sabe, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue.